Los hechos que han sacudido al país estos últimos días nos llevó a analizar la postura del Consejo frente a esto. Hemos elaborado un comunicado de prensa, bueno, consensuar, digamos, las opiniones, las apreciaciones sobre esto en todo, nos costó un poquito, pero bueno, logramos un comunicado de prensa que lo vamos a hacer público. Me produce mucha satisfacción la energía de todos los representantes que integran este Consejo en trabajar para empezar a cambiar la historia, que no es fácil. Sabemos que esto es un tema que la humanidad lo arrastra desde sus orígenes, que es un tema muy complejo, por eso tenemos que organizar muchos frentes, por eso el Consejo Interinstitucional, para empezar a tener acciones efectivas sobre esto. Y el primer trabajo que nosotros tenemos en mente, digamos, para iniciarlo lo antes posible, es una campaña de concientización en la sociedad sobre este delito, de qué manera tenemos que ser cautos y cuidarnos y prevenir de que este flagelo siga, ¿no? Porque las estrategias de estas organizaciones son sorprendentes, todo lo que utilizan para poder llegar a sus objetivos, ¿no? Cómo logran seducir a una posible víctima con propuestas sorprendentemente atractivas e interesantes y después terminan en un final trágico, ¿no?